Ya como le había anunciado, Alejandro León, aquí con nosotros, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. El viernes compartimos con ustedes una información con relación a una campaña que se lanzó aquí en Hermosillo para cuidar el agua. Bueno, Alejandro, junto con sus compañeros de la Agencia Dos y Medio, que también es parte del emprendimiento que se hace en este caso. En este espacio, y usted si nos sigue, pues se habrá dado cuenta que procuramos llevarles experiencias, casos de éxito, de gente que emprende y que, pues, ahí está, a veces contra viento y marea, pero que sigue al pie del cañón intentando hacer empresa, hacer negocio, todo esto con el fin de fortalecer la economía del Estado. Pero en este caso particular vamos a partir de la campaña que ustedes crearon, Alejandro, y que se conoce como, o se dio a conocer como Antes Agua, Hoy Agüita. Cuéntanos, o sea, ¿cómo surge la idea esta? Muy bien, pues muchas gracias por la invitación, Soledad. Y sí, Antes Agua y Hoy Agüita es una campaña que busca concientizar a los ciudadanos y ciudadanas hermosillenses sobre la importancia de no nada más el cuidado del agua, también el ahorro, el desperdicio, el rehuso y todas aquellas formas en las que podamos cuidar este recurso tan importante, ¿no? Nos pidieron apoyo para colaborar en este proyecto y la parte creativa de la agencia, la parte de estrategia de hacer llegar el mensaje a los hermosillenses se tituló de esa manera. Antes Agua y Hoy Agüita, un concepto que, pues, le gustó a los clientes, en este caso, nos gustó a nosotros y sentimos que empata muy bien con el objetivo. Cuando ustedes llegan a ese concepto, ¿cómo es el proceso creativo para llegar a un concepto? ¿Cómo la hacen? Lo primero que tenemos que entender en el caso de la agencia es, pues, ¿cuál es el problema? Sabemos que el problema es que el agua tiene que cuidarse, tiene que ahorrarse, tiene que mejorar nuestro hábito. Esa es la situación. Entonces, a partir de ahí empezamos a tener juego de palabras, de frases, de, claro, referencias o inspiraciones de otras campañas en otras partes del país y del mundo. Afortunadamente, con este tema que está sucediendo en Monterrey, pues, también nos sirvió para abrir un poco más el panorama a qué tan cerca o lejos estamos de esa situación. Y a partir de ahí empezamos a generar ideas. Es lo más importante, soltar todas las ideas. Creemos que de esas que vas soltando, alguna va a ser la que pega. Como una lluvia de ideas. Sí, correcto. Eso es lo primero. Antes de presentar cualquier propuesta, ¿no? Lo padre también de esto es que dentro de la agencia, el equipo de colaboradores, pues, también tiene su proceso creativo interno. Entonces, combinamos todos y al final, pues, esta frase sale de una de esas personas, de un compañero, el laureano. Y, pues, la escuchamos, nos gustó, la visualizamos, se escuchaba bien, se leía bien, empata con lo que queremos. Y así es como se elige el concepto. ¿El agüita es porque nos agüita para algún estado de ánimo o porque ya es poquita agua? Es ambas. O las dos cosas. Es ambas, es ambas, ¿no? Sabemos que la palabra agüitarse, pues, la usamos mucho para referirnos cuando estamos chicopalados, medio tristes, ¿no? Pero también representa la cantidad de agua que, pues, estamos teniendo si no hacemos uso del recurso correctamente. Entonces, pues, es una ventaja usar esa palabra para ambas situaciones, para ambas problemas, en una sola frase. Entonces, por eso. Y, este, la, la, ¿cómo, cómo se va a desplegar la campaña? Bien, pues, estamos a punto de lanzar ya la campaña. Tuvimos la semana pasada una rueda de prensa, un par de reuniones ya. Estamos listos para lanzarla. Lo primero que vamos a presentar va a ser todo el tema en, en, en redes sociales, en la parte digital. Una página web, algunas cuentas en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, incluso TikTok. Y, a partir de ahí, esperamos a, a que la gente se sume, a que nos siga, que vea qué es lo que está pasando. Y que, además de eso, también pueda compartir ideas de cómo podemos, este, impulsar más la campaña. Esa es la idea. Porque es una campaña desde los ciudadanos para los ciudadanos. Entonces, queremos que ellos también formen parte de toda la, de toda la parte creativa y de cómo mejorar la campaña. Y, es una campaña, ¿está dirigida a algún segmento de la población? Pues, prácticamente para todos los, los hermosillenses. O sea, es un recurso que todos en algún momento hemos usado o seguimos usando. Seas gobierno, seas empresa, seas negocio, chico, mediano, alumnos de, desde universidades hasta kinder. Entonces, prácticamente es para todos los que hacemos uso de este recurso. Es un llamado. Y, ahora sí que, pues, tenemos que, que trabajar por igual todos. Tu generación, tú como joven, ¿cuántos años tienes? Treinta y uno. Estás bien joven, Alejandro. Tu generación, y yo entiendo que en la agencia son todos jóvenes. Correcto, sí. Sí, este, ¿está consciente de que, de que esta situación nos llama a actuar? Híjole, yo creo que sabemos el problema. Como que sabemos que existe un problema, pero no lo hemos volteado a ver. Como que se dice mucho, se lee mucho, vemos casos en otras partes, pero no hemos volteado realmente a ver a nuestra, a nuestra llave de la, de la, de la, de la manos. ¿Me entiendes? Entonces, siento que sí estamos conscientes del problema, pero no de lo que representa en realidad, de lo que puede ocasionar en un futuro. No, no, pues, no a nada lejano en realidad. Entonces, como que sí sabemos, hablando, creo, de mi generación, pero no, como que no hacemos mucho al respecto. Pero sabemos que existe. La campaña de ustedes, este, va dirigida, o tiene la finalidad, de crear nuevos hábitos. O sea, de, de hacernos conscientes de una realidad, sí, y en consecuencia, crear nuevos hábitos. Ese es el objetivo fundamental. ¿Qué te hace pensar que no será una campaña más? Yo creo que aquí el, como ingrediente diferente, tal vez, es justo hacer que la gente tenga voz en la campaña. Ya que nos referimos con eso, que tengan esta opción de enviarnos, tal vez, ideas, propuestas, por más locas que parezcan, por más sencillas, videos, de qué es lo que hacen ellos para cuidar el agua también, de qué es lo que hacen ellos para ahorrar, para reutilizar, o cómo ellos han solucionado ciertos problemas. Cuando involucras a las personas en cualquier proceso de trabajo, toman cierta parte, se sienten parte de, y eso está padre, porque le agrega cierto grado como de responsabilidad, de compromiso. Entonces, darle voz también a las personas, a los ciudadanos y ciudadanas de Hermosillo, creo que es una cosa diferente de la campaña, que no está pensada desde un organismo o desde una sola persona, sino vamos a ir alimentándonos de la retroalimentación de las personas también. Entonces, eso puede ser diferente. Entonces, aquí el llamado a la audiencia es para que participe en la campaña. Correcto, que participen, que nos sigan, que nos den ideas, que se sumen, que compartan también lo que está pasando y que al mismo tiempo, no sé qué suelen en Hermosillo, porque evidentemente es un problema a nivel mundial, pero ahorita lo que nos queremos preocupar es por Hermosillo, pero sabemos que tenemos que cuidarla en donde sea que estemos, ¿no? Sí, sí, efectivamente estamos o atestiguamos muchas expresiones del estrago del cambio climático. Correcto. Se ha mencionado Monterrey, es emblemático en este momento el ejemplo de Monterrey, y evidentemente no queremos llegar a ese nivel. Con añoranza recordamos cómo la presa hace unos años estuvo tan llena que fue necesario desfogar un poquito la presa y ahora cuando empieza un espejito en la presa, luego nos volvemos locos y nos vamos a ver ahí directamente en la presa el agua que está almacenando y demás. Es una situación que yo por eso quise que vinieras, porque no debemos cansarnos de lanzar este mensaje, de buscar ser muy conscientes de la etapa en el desarrollo de la humanidad que estamos viviendo y también si queremos una ciudad próspera, pues evidentemente se requiere agua, es lógico. Pues te agradezco mucho Alejandro, ¿hay alguna página ya habilitada o la van a habilitar próximamente? Vamos a habilitar próximamente, pero se las comparto, es antesaguaoyaguita.org, ahí van a encontrar toda la información, redes y demás, y también va a estar el mismo canal para poder recibir toda la información y propuesta por parte de las personas que quieran participar. Ok. ¿Y por qué dos y medio el negocio? La agencia de publicidad. Inició con tres socios, una de ellas, Ana Lucía, que le mando un saludo, es una chica que es chaparrita, entonces era la media, por eso. Bueno, gracias Alejandro y mucho éxito. Gracias. Vamos a una pausa breve, volvemos.